Se trata como un delincuente No, es tu culpa La dejanza es la de gente Que arranca el problema de raíz Y va a caer al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta las miradas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pelejo Que no vayas los puntos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo No, es que te vive la pobreza A veces nada porque nadie me interesa A esa gente que la vida te desesa Pues no, es que te creen Que caigan sus cabezas y me vas a poder al poder Más duro que van a venir a coger Hoy me fuimos potencia mucha Somos pobres porque nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre GIGI 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 G ¡Viva México cabrones! 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 ¡Viva México cabrones!